A veces soltar el pasado puede ser difícil Pero en el momento que lo hagas Te liberarás de todas las cargas que te impiden avanzar ¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre Yarita, Yarita, Lice, Yarita, Lice Yarita, Yarita, Lice ¡Uuuh! Yanarico, la chinita del amor Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Ahora por qué quieres marcharte Por qué Papucho Internacional Willy Rojas Acompaña mi dolor Si tú te vas, amor Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto insistes en irte Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Tanto insistes en irte Pues lárgate Pues lárgate Antes tú valías la pena Ahora ya me das pena Yankee Producciones Jorge Llanarito En Bolivia Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Ya estamos en tu corazón Así, 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 mi amor ¡Muévelo, muévelo! Básalo, básalo Muévelo, muévelo, básalo, básalo Así, así, así mi amor Con más fuerza que nunca Seguimos conquistando todo Latinoamérica Aquí está la chiquita del amor Chiquita, dice Y los dulces del amor Así bailamos, así gozamos Así, 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 así Amigos, sírvame una copa Esa copa llena quiero enviagarte Amigos, él ha despreciado Todo mi cariño Eso fue con la obra Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Que ando borracha Por su amor Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Que ando borracha Por su amor Tomaré este amor Tomaré este amor Amigos Sírvame una copa, por favor Que quiero brindar Por él Por él Por él Te desprecio todo mi cariño Salud, carita, salud Brindas, toma Por ese sinvergüenza Bendito el amor Bendito el amor Que brindas Maldito aquel Que no supo valorar Ese amor sincero Amigos Amigos Sírvame una copa Esa copa llena Quiero enviagarte Quiero enviagarte Amigos Él ha despreciado Todo mi cariño Eso fue con la obra Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Que ando borracha Por su amor Amigos Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Que ando borracha Por su amor Tomaré este amor Tomaré este amor Se notas arriba Ey, ey Se notas arriba Sí, sí Brindas conmigo Mi amor Amigos Ya no me interesa Lo que diga la gente Que ando borracha Con su amor Con su amor Tomaré este amor Tomaré este amor Llegamos Llegamos Por la costa Tiene selva Boquenua 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 Tacna Marequimba Cusco Alancay Apudimas Ayacucho Ayacucho Y para mi Y para mi Y para mi Y para mi gente Lista De Trujillo De Trujillo Teinda Y para mi Dima L塩 Y para mi Y para o Entra Desde